Si recuerdo, siempre baby te pienso No importa si voy quemando En la nave capsuleando Tu recuerdo no me deja vivir Sabes que siempre estuve pa' ti Dime baby, ¿por qué no estás aquí? Vámonos con días que nadie se entere Sabes que te extraño todos los weekendes Entre tanto mi corazón tiene Vámonos con días que nadie se entere Sabes que te extraño todos los weekendes Entre tanto mi corazón tiene Tú sabes que lo tienes Te aprovechas desde que eras un nene Yo sé que esto a mí no me conviene Pero a mi corazón no hay quien lo llene Esta conexión Sabes que tú no la tienes con nadie Siempre hablamos en clave Baby, tú tienes la llave Desde chiquitita de los tiempos de la cool Yo contigo me voy a full Sabes que tú me entregas la luz No existe ninguno como tú Desde chiquitita de los tiempos de la cool Yo contigo me voy a full Sabes que tú me entregas la luz No existe ninguno como tú Te dame una llamada Sabes que te tengo ganas A las tres de la mañana Me escapo y no le digo a mi mamá Te dame una llamada Sabes que te tengo ganas Sabes que te tengo ganas A las tres de la mañana Me escapo y no le digo a mi mamá Me tienes mal No te paro de pensar Yo lo tenía todo Y te fuiste de mi lado Dime, dime de ahí dónde estás Vámonos con días que nadie se entere Sabes que te extraño todos los week-ends Y entre tantas mi corazón tiene Vamos a una escondida que nadie se entere Sabes que te extraño todos los week-ends Entre tantas mi corazón tiene Sabes que te extraño, baby, ya tú me anotas Todas esas cosas en la neta y son unos idiotas Aunque quieras olvidarte, el tiempo se agota Está siempre en mi cabeza, telemilla bloca No sé cómo olvidar ya lo nuestro Si veo estos reflejos en el espejo Y todavía yo te pienso Y todavía yo te pienso Y todavía yo te pienso No te puede faltar este plugin gratis para utilizarlo en tus vocales Pitchproof de Ayan Music Lo descargas en esta página Aquí te dejo el enlace para que lo cheques Está para Windows y para Mac Lo vas a utilizar en tus vocales de la siguiente manera Aquí aumentas la cantidad de efecto Aquí eliges cuánto pitch quieres cambiar Incluso puedes armonizar Aquí escoges la escala en la que estás Y aquí puedes mover el de Tune Una verdadera belleza Como te digo, es gratis Y te ayudará a llevar tus vocales al siguiente nivel ¡Bum! 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 ¡Bum!